Allí en el cielo hay una estrella que quisiera yo bajar Quiero cogerla y entregarte pa' que lo guardes tú mi amor Aquella estrella que te regale guárdalo en tu corazón Y cuando venga yo a buscarte entregame con tu amor Aquella estrella que te regale guárdalo en tu corazón Y cuando venga yo a buscarte entregame con tu amor Son, son sueños, sueños y nada más Que quisieran que se haga realidad Son, son sueños, sueños y nada más Que quisieran que se haga realidad Allí en el cielo hay una estrella que quisiera yo bajar Quiero cogerla y entregarte pa' que lo guardes tú mi amor Aquella estrella que te regale guárdalo en tu corazón Y cuando venga yo a buscarte entregame con tu amor Aquella estrella que te regale guárdalo en tu corazón Y cuando venga yo a buscarte entregame con tu amor Son, son sueños, sueños y nada más Que quisieran que se haga realidad Son, son sueños, sueños y nada más Que quisieran que se haga realidad Son, son sueños, sueños y nada más Que quisieran que se haga realidad Son, son sueños, sueños y nada más Que quisieran que se haga realidad Son, son sueños, sueños y nada más Son, son sueños, sueños y nada más Gracias por ver el video.